Desde muy pequeña, cuando comía, así las comidas, de repente entraba a un restaurante, una pensión o en la casa de algún amigo o alguien. Yo lo que era es sentir qué es lo que tenía, cómo se prepara, cómo llegaría a prepararlo. Empecé así. Mi primera comida hice a los ocho años. Para ser la primera vez estaba muy agradable y yo a las finales me quedé sin comer. Después empezaron ya a abusar de mí, pues. Me hacían cocinar diario. Yo tuve mi propia chacra, mis propios cultivos y empiezo a cocinar en los cultivos que se realiza. Sacamos la papa, hacemos la comida con la papa. La mejor papa era para mi cocina, el mejor maíz, el mejor choclo. Esta papita es Sanemilla, tiene bastantes ojitos. Antes las suegras, para que escojan las siernas, tenían que hacerle pelar esa papa. Y había chicas que no podían, con los ojitos que había, no podía sacarlas y se ponían a llorar. Por eso el nombre de la papita, Cachunhuacachi. Cachunhuacachi quiere decir, hierna que llora. Cuando yo llegué a Caliwarma, yo llegué con la idea de ser proveedora de productos agrícolas. Entonces, en ese momento escuché de que existía la forma de proveer ración. Y consistía en darles desayuno y almuerzo a los niños. Entonces dije, no, esto está bueno. Al toque saltó el nombre de mi distrito. Y así yo empecé. Les preparo la lentejita, arvejita verde, les preparo el ají de quinoa, les preparo lo que es la calabaza, el ají de calabaza, el ocro de zapallo o yuquito con queso. Y les encanta. A los niños les encantan los desayunos todos. Bebibles de kiwicha, kiwicha con leche, desayuno de cebada con leche, haba con leche, la cancha con queso, papa con huevo, el motecito con queso. Entonces, en Chalabamba el niño está satisfecho, está feliz. En mi responsabilidad tengo 27 centros educativos que están en distintas, diferentes comunidades alrededor de lo que es la capital del distrito. Entonces, llego a los niños en donde por primera vez ellos tienen 10 recetas en donde puedan combinar diarios y almuerzos. Incluso el desayuno es diario diferente, no se duplica. Las recetas que nos han brindado, las preparo a mi modo. Esta comida es para niños, por ende no tiene que tener mucho ajo, mucho comino. Entonces, que el niño coma satisfecho, que le guste, que le agrade. Ya, ya fue la prueba, a ver. Esto vamos a probarlo. Lo que se está experimentando en Chalabamba es para bien. Por primera vez a ese niño llega, lo que estipula en peso, en gramaje, bien preparado. En cualquier cosa, actividad que tú haces, si tú le pones empeño, cariño, atención, siempre vas a tener buenos resultados.